ser otro. ¿Y le has perdido el miedo a rodar en inglés? Porque también has hecho otras dos películas en inglés. Le he perdido el miedo. Es que, curiosamente, este año pasado he perdido miedo a muchas cosas. Soy de las que he aprendido de la pandemia. Cuéntame. Cositas, no, simplemente he aprendido de ella y bueno... Porque yo recuerdo que tuviste otras oportunidades de trabajar en Hollywood y dijiste que no, y ahora sí. Sí. Ahora no tengo miedo. Antes tenía miedo a todo, pero hace... Vamos, antes del 2020 tenía miedo a todo. O sea, me acuerdo los años que pasé sin venir a este programa porque me moría de miedo, ¿no? Pero es que, a ver, yo no sé. Entonces, cosas así, ¿no? Que me paralizaban. Y de repente ahora es como que he perdido el miedo y ahora me atrevo a todo. Y rodar en inglés, pues no. Y me tengo que ir a Corea o a no sé dónde. Y ahora tengo que rodar en chino, pues yo me lo aprendo. Ahora soy otra, Maribel. Bueno, me ha gustado una cosa. La actriz que hace tu doble de joven... Alicia Sanz. Alicia Sanz. Me han contado que estuvisteis conviviendo, que te la llevaste a casa... Hombre, no me la llevé a casa a vivir, pero digamos que me presenté, la llamé un día. Hola, soy Maribel.